¿Sabías que hay personas que han evadido la captura a pesar de estar en las listas de los más buscados que mantienen las agencias de la aplicación de la ley en todo el mundo? El tema del video de hoy es uno de esos individuos, el escurridizo y enigmático líder del cártel Nemesio Ceguera Cervantes, conocido popularmente como El Mencho. El Mencho es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más brutales y potentes de México. Hola a todos, ¿cómo están? El Mencho ha evitado el arresto durante años, dejando un camino de carnicería y muerte a su paso. Sin embargo, la historia de su horrible fallecimiento cautivaría al mundo y señalaría un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. Ahora, profundicemos en el impactante final de la historia de El Mencho, el traficante de drogas escurridizo. Una rápida y sangrienta campaña precedió el ascenso al poder de El Mencho. El Mencho se estableció como una fuerza poderosa en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México debido a sus métodos despiadados y a una capacidad inigualable para burlar a las autoridades policiales. El Mencho logró eludir la captura a pesar de la incesante persecución de las fuerzas del orden mexicanas y estadounidenses, trabajando en las sombras y haciendo crecer lentamente el imperio criminal de su cártel. Las autoridades intensificaron sus intentos de detenerlo luego de darse cuenta de la gravedad de la amenaza que representaba. Se enviaron equipos especializados y recursos de inteligencia que trabajaron sin descanso para obtener detalles cruciales sobre el paradero del Mencho. En un esfuerzo por desmantelar al cártel Jalisco Nueva Generación y capturar a su comandante, la búsqueda de él se expandió a nivel internacional con la ayuda de Estados Unidos, que también brindó un importante apoyo e inteligencia. La gente observaba con una mezcla de ansiedad y entusiasmo cómo se intensificaba la persecución. Había mucho en juego, y la determinación de las fuerzas del orden público de llevar a el Mencho ante la justicia permaneció inquebrantable. Con los sueños de numerosas comunidades y la búsqueda de justicia en juego, la lucha para capturar a este escurridizo y peligroso autor intelectual criminal se acercó a una etapa crucial. El escondite secreto Un avance largamente esperado se materializó después de años de incesante recopilación de inteligencia y trabajo en equipo. Un dato importante que reveló la ubicación del escurridizo refugio de El Mencho en las profundidades de las peligrosas tierras altas de Jalisco fue enviado a organizaciones policiales mexicanas y estadounidenses. Después de ser examinado a fondo, finalmente se encontró que el material era confiable. Lo que reavivó el optimismo en la tenaz búsqueda de justicia. Con una resolución inquebrantable, rápidamente se concretó una operación de colaboración que reunió a fuerzas especiales de élite, equipos de inteligencia capacitados y helicópteros listos para volar. Mientras que la tripulación se preparaba minuciosamente para atacar la fortaleza amurallada de El Mencho, el ambiente era tenso. Años de compromiso y sacrificio habían culminado en la misión. Cada miembro del equipo cargó con la carga de las numerosas vidas que habían sido impactadas por la brutalidad y las acciones criminales del cártel Jalisco Nueva Generación. La tripulación se preparó para irrumpir en el baluarte y enfrentarse a El Mencho, sabiendo muy bien que el resultado de esta operación determinaría el rumbo de la lucha en curso contra el crimen organizado. El futuro de las comunidades amenazadas por el terror estaba en juego. El enfrentamiento final El grupo avanzó hacia el escondite encubierto de El Mencho en preparación para un encuentro dramático. La tensión en el aire a medida que se acercaban aumentó la intensidad del conflicto inminente. Entonces estalló la anarquía. Se podían escuchar explosiones resonando en el terreno empinado de la ladera de la montaña. Fuertemente devotos y listos para defender a su notorio comandante, los guardias bien armados de El Mencho abrieron fuego sin parar. Con la misma tenacidad, el equipo tomó represalias y se lanzó en una lucha frenética por el dominio. Cada lado no estaba dispuesto a ceder durante el acalorado conflicto. Pero a pesar del caos, la astucia de El Mencho triunfó, aprovechó la oportunidad y desapareció hábilmente en el peligroso entorno. Su fuga envió ondas de choque a través de las filas del personal policial. Habían estado tan cerca, solo para verlo lograr escapar del cautiverio una vez más. La persecución de El Mencho se hizo más intensa a medida que la gente se volvía más decidida a llevarlo ante la justicia. Las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley no se inmutaron por este revés y continuaron con su misión. La búsqueda alcanzó una nueva etapa a medida que se invirtieron recursos en la búsqueda y hubo un nuevo sentido de urgencia. La tripulación se unió sabiendo que el viaje por delante sería difícil. La fuga de El Mencho simplemente había aumentado las apuestas y aumentado el potencial de desastre. El clímax de la emocionante historia aún estaba por llegar. La policía se acercaba a El Mencho en un esfuerzo por poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. La persecución esquiva Las semanas se convirtieron en meses a medida que se intensificaba la búsqueda implacable de El Mencho. En su búsqueda para acabar con el legendario narcotraficante, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no escatimaron esfuerzos y lanzaron extensas operaciones en ciudades, pueblos e incluso los pueblos más remotos. El globo entero esperaba con impaciencia la ansiada captura. Entonces, de las sombras, apareció una chispa de esperanza. Los agentes de la ley descubrieron una nueva pista después de seguir un consejo crucial de un valiente informante local. Un rancho secreto escondido en las despiadadas tierras altas. Estaban decididos a no dejar que El Mencho se les escapara esta vez. Un equipo de trabajo élite se acercó a la propiedad remota con fuerzas y precisión planificadas. Con el corazón acelerado por la expectativa, este refugio parecía una fortaleza, rodeada de picos altísimos y terreno accidentado, pero con un propósito de acero. Se acercaron, bloquearon cuidadosamente todas las salidas. El ambiente se volvió más tenso a medida que avanzaban. Tenían el elemento sorpresa de su lado y los agentes del orden estaban llenos de optimismo. El reinado de terror de El Mencho finalmente puede terminar en este mismo momento, que es lo que todos habían estado anticipando. Las negociaciones para la rendición de El Mencho comenzaron una vez que se rodeó el rancho y se bloquearon todas las rutas de escape, pero pronto quedó claro que no tenían intención de ser capturados con vida. Se iba a producir un encuentro dramático y definitivo que decidiría el destino del infame capo de la droga. Se tomó la decisión de atacar la propiedad cuando las hostilidades alcanzaron su clímax. La tripulación se preparó para el inminente encuentro con El Mencho, muy conscientes de los importantes problemas que se presentaban e impulsada por una tenacidad inquebrantable y un ardiente deseo de justicia. Los soldados de élite comenzaron su asalto en un estallido de actividad. Mientras los dos bandos se involucraban en una danza letal, el aire se llenó con el estruendoso sonido de los disparos. Los guardias bien equipados de El Mencho lucharon valientemente y con lealtad inquebrantable, pero la determinación del grupo se mantuvo inquebrantable hasta el fin. El conflicto continuó, la gravedad de las circunstancias crecía con cada segundo que pasaba. Mientras las explosiones sacudían la pendiente y las balas volaban por el aire, había vidas en juego. El escuadrón luchó valientemente hasta el final, ganando terreno centímetro a centímetro. La caída del Mencho A pesar del caos del tiroteo, la perseverancia inquebrantable del equipo de aplicación de la ley le valió la pena. Pudieron superar las defensas y entrar en el santuario interior del Mencho con una astuta maniobra. El ambiente era tenso a medida que avanzaban, ya que sabían que podrían encontrarse con el traficante de drogas más peligroso en cualquier momento. Finalmente lo localizaron. El enigmático capo de la droga, El Mencho, se encontraba confinado en el centro de su dominio. Parecía valiente y listo para la batalla hasta su último aliento, mientras estaba rodeado por los miembros sobrevivientes de sus fieles guardias. A medida que el equipo se acercaba a su objetivo, el estrés aumentaba, ya que este momento crucial era la culminación de años de arduo trabajo y sacrificio. Las conversaciones resultaron infructosas. El Mencho se resistió a rendirse a pesar de ser consciente de que hacerlo significaría perder su posición de autoridad y pasar el resto de su vida en prisión. El escuadrón de las fuerzas del orden no tuvo más remedio que participar en un tiroteo sangriento mientras luchaba por la justicia. La persecución continua culminó en un momento de una intensidad impresionante. El Mencho, que antes había sido temido e impenetrable, finalmente fue derrotado. Fue derrotado por el compromiso inquebrantable del equipo, sus habilidades pulidas y el trabajo táctico en equipo. Fue un momento de triunfo para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que habían luchado con uñas y dientes para llevar al Mencho ante la justicia, y su imperio se desmoronaba a su alrededor. Epílogo El legado El cártel Jalisco Nueva Generación recibió un duro golpe con la captura del Mencho. El arresto sacudió la clandestinidad criminal y marcó un punto de inflexión en la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico. Envió un fuerte mensaje de que nadie está por encima de la ley, sin importar cuán invencible puedan ser. Las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación podrían verse trastornadas, sus rutas de droga podrían ser bloqueadas y sus redes criminales podrían ser destruidas, gracias a la detención del Mencho. Las comunidades perjudicadas por la brutalidad del cártel tienen la oportunidad de recuperarse y reconstruirse gracias a él. El trágico fallecimiento del Mencho inspiró esperanza y fortaleza al demostrar que incluso los criminales más poderosos pueden ser llevados ante la justicia con determinación firme, cooperación internacional y los esfuerzos incesantes de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El triunfo El mundo estaba intrigado por la sorprendente desaparición del Mencho, un conocido capo de la droga. Un importante punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado estuvo marcado por la persecución tenaz, los enfrentamientos dramáticos y la eventual captura de este temido criminal. Demostró la valentía y el compromiso de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ponen sus vidas en peligro para mantener a las comunidades libres del control de los cárteles de la droga. La historia del colapso del Mencho sirve como una lección de que la justicia puede triunfar a pesar de los obstáculos que en un principio parecen insuperables. Es evidencia de la efectividad del esfuerzo grupal, la colaboración global y una dedicación eterna para mantener el estado de derecho. Si te gustó el video y crees que será útil para muchas personas, haz clic en el botón de me gusta para que YouTube lo sepa. Además, ve más contenido relacionado suscribiéndote al canal.